Qué pena que Abu se haya perdido esto, ¿no? No, odia los fuegos artificiales. Y tampoco le gusta volar. Es decir... Oh, no. Eres el chico del bazar, lo sabía. ¿Por qué me has mentido? Jasmine, lo siento. ¿Pensabas que era tonta? No. ¿Que me podrías engañar? No, quiero decir... Esperaba que no te dieras cuenta. Oh, no, 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 no quería decir eso. ¿Quién eres? Dime la verdad. ¿La verdad? ¿La verdad? La verdad es que... Que a veces me he visto como un plebeño. Sí, así puedo huir de las tensiones de la vida de Palacio. Pero realmente soy un príncipe. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Bueno, ya sabes... Un personaje real que se disfraza para salir a la ciudad resulta algo extraño, ¿no te parece? No tan extraño. Buenas noches, mi príncipe. Que duermas bien, princesa. Que duermas bien, princesa. Por primera vez en mi vida, las cosas empiezan a funcionar.